Explicar la conducta humana. Tender una mano a quien lo necesita. Analizar cada situación y ayudar a comprender las distintas formas de comportamiento. Descubrir que cambiar es posible y que tenemos herramientas para potenciar nuestras capacidades. Entender que la realidad es una construcción mental. Así es ser psicólogo. La única profesión que te enseña por qué somos como somos. Universidad Isabel I. Tu universidad online.